Conocido Luis Miguel, una persona indidente, sorprendió a todos al cantar, dice, vamos a escucharlo, igualito al sol de México. Las imágenes fueron captadas del centro histórico del maravilloso San Luis Potosí. Hermoso. ¡Qué interpretación, qué voz, además qué canción! Y claro, me da mucho gusto que esto se vuelva viral, porque esta persona invidente está cantando en la calle, buscando llamar la atención de quien pueda darle una moneda, tal vez un billetito, ojalá. Y ojalá, ¿por qué no?, que estas redes sociales sirvan para que sea un escaparate capaz de que consiga algo, porque tiene la voz. ¿Y si será él cantando o puso un disco de Luis Miguel? Sí lo llegué a pensar yo también, porque que fuera como él dice en el playback. A ver, ¿lo escuchamos de nuevo? Sí, sí, sí. A ver. A ver, voy a poner Chazam. No, no es el tono de Luis Miguel, canta espectacular este chavo. Sí, pero es que es belleza. Sí, pero como que tiene otro tono diferente de Luis Miguel, pero canta espectacular este señor que está cantando. Sí, al final está haciendo arte tal cual, entonces, pues qué padre que lo pueda compartir. Y más cuando estas noticias sí se hacen virales, porque pueden traer como consecuencia algo bueno. Algo para él, ojalá, le deseamos mucho, pues mucho éxito, porque Dios le dio ese talento. Sí era él, ¿eh? Sí, qué bonito. Porque puse Chazam y no aparece. Sí, que es una aplicación que te detecta la canción original, ¿no? Exactamente. Y te dice que la canta, pero no la detectó. Que igual, mira, esto, ojalá y se vuelva una historia de éxito, como por ejemplo, estaba ahorita en la mente la entrevista que le hiciste a Flor Amargo en un momento. Ah, claro. En el minuto. Sí. También ahí que hablaba de cómo salió de la calle, de las redes, para concursos. Y pues la vida le cambió, o sea... Y con Camila creo que hubo una historia también una vez, donde conocieron también a través de las redes a alguien que cantaba espectacular. Yo estuve ahí. Yo estuve ahí. Era un chico que estaba cantando en la calle. A Camila le avisan, a Mario Dom le avisan, oye, hay alguien cantando como ustedes, llega a la calle. Oye, te invito. Y un año después cubrimos eso, que él cumplió la promesa, Camila, de hacerle un disco a este joven que estaba maravillado. Vaya que le cambió la canción. ¿Y estuviste ahí? Yo estuve. No, 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 no. Ahí estuve. Hashtag. La historia del espectáculo de habla hispana no se entendería sin la presencia de habla hispana. Oye, y aquí, así como veíamos en San Luis, aquí en México, en el Centro Histórico, también, no me acuerdo la calle, no me acuerdo si es Madero, también hay un grupo de personas invidentes que cantan espectacular también. Y te bailan que si la cumbia, la charanga, y las románticas, y la balada y todo, y espectacular también, ¿eh? Y es un grupo que ya tiene mucho reconocimiento. Hay harto talento en este país. Un saludo, y si usted lo conoce, lo ha visto o está en San Luis Potosí, vaya y dele un besote porque canta precioso. ¡Gracias!